escuché que aquí está en este país de muchos famosos muchos los ciclistas que compiten en youtube también están todo aquí el rubio que es uno de los más conocidos a igual cuando vayamos al pueblo igual te pasa uno en un lamborghini ferrari esto no va a haber basura no hay gente pidiendo se incluye encuentran una persona pidiendo en la calle la cogen y la llevan a la frontera de españa y españa se supone que no hay aquí aquí hay una gente de aquí no ya sabe que no se puede pedir uno puede tocar en la vía pública como en barcelona por ejemplo a cantar así a cantar así la gente como te dije no escupe en la calle no tiraba basura en la calle si ves algo en la calle es porque el 80% lo ha tirado alguien que vino sea un turista un turista si tú eres ingeniero vienes aquí con tus documentaciones tu pasaporte que haya salido legalmente de tu país y haya entrado legalmente a europa y vienen con tu currículum luego todo sellado como te explique viene una empresa te hace el contrato y ya tú puedes vivir aquí hasta un médico pues todo 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 con el saludo místor evidente bienvenidos a un pequeño país localizado entre francia y españa al sur de europa llamado andorra en las montañas los pirineos así que estamos precisamente en la capital de ese país que uno de los países más pequeños del mundo y el alto y también de los más altos de europa porque está sobre por encima de mil metros sobre el nivel del mar en un pueblo encantador rodeado de estas preciosas montañas con valles con mucho atractivo natural y lo vamos a descubrir aquí y como diríamos televisión desbloqueando países de nuestro país número 12 por ahí más o menos avanzando hay poquito porque aquí estamos en lo que llama el centro de la ciudad planta aquí en el frente vemos la común que prácticamente el ayuntamiento de la ciudad aquí detrás una iglesia centenaria muy antigua de san andrés miren qué bello entonces tiene muchas cosas curiosas hoy en un país que cuenta como con 72 mil habitantes no mucho que es prácticamente lo que puede tener una ciudad pequeña en un país grande verdad eso es andorra eso es todo el país pero se previsto la organización como semana este país la limpieza son muchos factores porque aquí que al ser prácticamente un país que se fundó entre franceses y españoles aquí hay tres culturas juntas la de los catalanes los españoles y los franceses y vamos a probar su gastronomía que precisamente tiene un poquito de todo y todos y la tres culturas juntas o la dos acompáñanos que esto es solamente un preámbulo de lo que verás hoy en televisión es un país hermoso y estoy seguro que lo van a disfrutar y como siempre nosotros siempre para no diga que lo vimos un libro o un documental no no nosotros vamos a buscar los locales lo que aquí viven para que nos hablen la realidad de cómo se vive en este país y será que aquí aparece un dominicano el dominicano da mucho los sitios bueno aquí están los todos así que no nos va a sorprender que nos encontremos con algún dominicano aquí viviendo en andorra y lo vamos a invitar para que nos cuente cómo llegó aquí como la vida aquí en andorra vamos allá con pablo y si no te has suscrito que tú estás esperando anda si tú eres de esas tantas miles de personas que ven nuestro contenido y todavía no has hecho clic en ese botoncito rojo que está ahí debajo de tu pantalla que dice suscribirse o suscribe por favor solamente tienes que hacer un clic y con eso nos apoyan enormemente suscríbete ahora mismo que es gratis no tiene que pagar por eso y comparte con tu tía que le gusta mucho el contenido de televisión vamos ya menos aquí estamos mi gente con pablo díaz mucho gusto un dominicano de puerto plata pero en puerto plata como tú llegaste aquí andorra ver andorra realmente es un país pequeño como dijeron es un país hermoso muy organizado vamos por aquí si no caminando este tenemos la iglesia románica muchos siglos de historia tenemos el común que es más o menos como si fuese el ayuntamiento le llamamos nosotros y bueno y yo yo llegué aquí por casualidad por casualidad de la vida de casualidad la vida hace tiempo tengo aquí 17 años ya llegué a tarragona saló es un pueblo pequeño pesquero turístico total y bueno trabajé allí con la empresa la cual me trajo de este luperón puerto plata a trabajar a españa y bueno allí conocí una chica que ahora es mi señora tengo dos hijos con ellos con ella que nacionalidad de tu esposa mi esposa de catalana española catalana y mis hijos son andorrano han nacido aquí y bueno ella trabajaba aquí y bueno aprovechando que la empresa tiene un hotel aquí en andorra pues solamente fue pedido un traslado y desde entonces estoy aquí pero tú viniste a europa cómo te llegaste si en europa yo vine con esta empresa y yo la empresa ves hotels ellos eran propietarios de un hotel que ahora está cerrado en luperón abandonado tú viniste como con un contrato de trabajo si un contrato de trabajo ellos tenían 20 hoteles aquí en esa época en españa y a mucha familia le propusieron venir aquí familia que ya trabajaban con ellos en luperón aunque estábamos hablando de más de 100 familias que en el bar desde 2001 empezaron a venir a tu trabajo hotelería yo trabajaba hotelería yo trabajaba estudiaba yo trabajé recepción trabajé luego en restauración allí la recepción por tu manera diferente si hablo el catalán que es el de aquí hablo el bueno el castellano nuestro hablo alemán inglés y un poco francés y yo estudié estudiaba en utesa y bueno y desde allí me trasladé aquí a españa y desde españa aquí andorra y qué tal vamos por aquí y qué tal las oportunidades de empleo aquí en esta ciudad estos son los empleos son de temporada realmente escogemos casi mente 14 mil personas cada temporada que vienen aquí entre ellos argentinos colombianos muchos portugueses también y el turismo aquí este esquí es un turismo de la montaña y btv bici bicicleta hace unos meses hicimos aquí el mundial de btt no hay también es el crítica de francia escuché que aquí en esta en este país de muchos famosos muchos los ciclistas que que compiten en youtube también están todo aquí el rubio que es uno de los más conocidos a igual cuando vayamos al pueblo igual te pasa uno en un lamborghini ferrari esto es un pequeño mónaco sí porque realmente todo es un paraíso fiscal que no se caliza mucho los chiles de la gente bueno tanto así no ya no antes y ya esto ya está de cara a entrar a europa y ya dado la política monetaria se ha cambiado totalmente y realmente ya es un país como cualquier otro tiene su tiene su diferencia porque realmente andorra ha sido siempre un país en el medio de dos fronteras francia y españa curiosamente tú dices que está por entrar a la unión europea porque aún estando en territorio europeo este es un es un principado llámese que por ejemplo el copríncipe es el presidente macron de francia francia y por la parte de españa sería el bispe de la pseudo que ocurrió la iglesia es un pacto es claro porque no es como que una historia muy diferente a nuestro a nuestro pueblo no es un presidente un gobernador es una política diferente de gobernador una autoridad compartida entre francia y españa sí pero lo que andorra tiene un presidente y tiene ministro lo que pasa vamos a suponer que por encima de la cúpula están estados a estado sociedad que daban apoyo en los tiempos de guerra estabilidad porque andorra no tiene solamente tenemos cual ya las policías pero un ejército en sí no no tiene y a propósito cómo es la seguridad de andorra 100% aquí es más lo que me encantó aquí me encantó de andorra las la organización la seguridad es un pueblo tranquilo si eres una persona tranquila que te gusta la naturaleza andorra y este ascensor bueno nosotros estamos aquí encima de un edificio del gobierno o si un edificio abajo están las oficinas los ministerios del gobierno son seis plantas y hay un desnivel de seis plantas y miras hacia abajo o miras hacia allá ves las casas se está por la ciudad a que esta es la parte trasera y en la parte más desarrollada está por aquí si quiere podemos ver aquí que a una bonita vista porque entonces qué beneficio tiene esa gente famosa que se ha mudado aquí si no mucha gente dicen que es porque los impuestos son casi nudos y muy baratos son baratos pero no es no es que no existe yo por ejemplo vivo aquí yo pago un impuesto en comillas por la basura que yo pueda generar en la ciudad la ciudad tú irás por aquí no va a haber basura no hay no va a haber basura no va a haber una gente que escupa si tú escupe son desde 600 hasta 1000 mil euros en la multa y aparte de eso pago un impuesto por mí por mi casa es decir la gente que vivimos nosotros somos una familia de cuatro personas y pagamos un impuesto por la basura que generamos en casa es decir la diferencia es que aquí los impuestos tiene ese feedback a la población o sea la población percibe lo que paga seguridad limpieza la segura social aunque aquí es es un 75 por ciento que paga el gobierno y el otro 25 lo pagas tú aunque por ejemplo el médico si la sigue tal si te paga por si es 100 vamos a poner 100 euros el proceso tú pagas sólo 25 euros aunque el otro 75 lo paga el gobierno de un 6 por ciento que te cobra de lo de lo que tú de tu nómina de cualquier situación médica que tú tengas de una cirugía sí 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 que está la medicina aquí hay un médico y aquí todos los médicos son autónomos es decir son semi privados si tú eres médico te afilia a la asociación médico de andorra y luego al sistema de salud de andorra entonces en teoría es como si fuese privado tú hace tu consulta cobra el total y andorra de esto te para te cobra lo que está pactado entre ustedes tener médico y andorra pero los médicos son súper buenos y tenemos ahí viene lo que es la asociación de francia y españa que si la situación se complica pues vamos a españa o vamos a francia tú que eres padre que tienes niños como en la educación en andorra por ahí vimos que es gratuita y mandatoria si los niños han preparado contra idiomas y por ejemplo mis hijos hablan el francés que bueno el catalán es el principal de aquí el francés y el inglés y el español en la escuela se lo dan de materia pero yo por ejemplo en casa hablamos el catalán y yo hablo mucho español con ellos y hablamos de qué edad son tus niños tiene 16 años la niña y 12 ahora recién cumplido el niño que ya hablan todos los idiomas que tú hablas y hablan todo el idioma además aquí es un sistema muy organizado aquí se trabaja mucho y entonces los niños bueno van de desde la 9 de la mañana a 5 de la tarde al colegio luego hay padres que dependiendo el tipo de trabajo que tiene o están obligados a bueno le buscamos actividades no yo por ejemplo la hija mía hace rítmica y el hijo mío toca el clarinete y cuáles son los deportes rey de aquí de este país aquí es el fútbol rugby rugby y luego tenis pero más que nada es fútbol aquí el básquet también pero béisbol no 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 al principio lo llevaba el mismo por ejemplo hacia fútbol desde pequeño pero luego se le cantó más por la música ok y que está en la comunidad de nosotros los dominicanos hay aquí ahí pero no mucho cuánto podrían haber aquí en todo el país algunos quizás 40 o 50 personas comunidades dominicanas y se juntan ustedes tú conoces si hay algunos bares que que ellos bueno que ellos frecuentan donde jugamos al billar dominó pero bueno no son eso el bar típico de tú decir bueno voy para un bar cuando dices un bar es como si fuese beber o cerveza no esto es más tipo club club de recreación donde se reúne con familias incluso aquí los bares tiene incluso su área para los niños de mini disco le llamamos así y bueno pero nos reunimos a veces sí y con qué frecuencia viajas a la república dominicana yo personalmente a mi situación mi madre es mayor y yo cada año voy a la república dominicana a veces hay años que he tenido que hacer viajes así urgente y he ido dos dos veces pero tengo mi madre en esa situación y voy cada año dios delante y mientras me lo permita claro entonces hablamos de eso que están organizados aquí como que se camina aquí en la ciudad porque veo que todo el mundo tiene como por una orilla como la cosa mira te voy a dar un dato este es uno de los países donde el cob y bueno en dominicana también fue bien tiene la fama aquí en europa dice se hizo bien allí pero este es uno de los países donde mejor se llevó lo que es la pandemia que es el mejor se manejó las y se manejó sí porque porque ya había una educación previa de manejo de movimiento la población aquí por ejemplo la gente camina por la derecha hay dos vías dos calles todo acera como le llamamos allá si vas a un determinado lugar te montas a la derecha y camina por ahí hasta llegar cuando regresas si viene por el mismo trayecto te pasas a la izquierda que se entiende que sería la derecha de la vía contraria como bajaste me dije entonces como te decía antes mira aquí no va a haber basura no hay gente pidiendo se incluye encuentran una persona pidiendo en la calle la cogen y la llevan a la frontera de españa y españa se supone que no de aquí aquí hay una gente de aquí no ya sabe que no se puede pedir tú no puede tocar en la vía pública como en barcelona por ejemplo que no puedo ponerte a cantar así a cantar así o que hablan de eso pablo porque de verdad nosotros venimos de un país no somos locos pero somos somos revoltósos y realmente en nuestro país es muy diferente aquí es un sistema más organizado la gente como te dije no escupe en la calle no tiraba basura en la calle si ves algo en la calle es porque el 80% lo ha tirado a alguien que vino sea un turista un turista pero una zona que vive aquí que ya está educada aquí no tira nada en la calle eso han sido los choques culturales que tú has visto si a diferencia nosotros si realistas y que a mí cuando me dijeron mira ojo que si escupe en la calle de multa digo yo como y entonces no escupir y como cuando policía en esta ciudad porque este país porque es pequeño mira este país realmente habitante en datos actualizados estamos sobre el 85 86 mil en el 2022 hablábamos de 75 76 mil entonces ha habido un buen crecimiento poblacional sí sí porque este país lo que ha hecho es crecer crecer ten en cuenta que aquí por ejemplo en a partir de diciembre esto se llena de esquiadores empieza la nevada y se llena de esquiadores de qué parte del mundo viene en ello bueno viene mucho franceses por la secanía ruso venían bastante por ejemplo en mi hotel cada 15 días nosotros teníamos 300 rusos cada 15 días 300 rusos 300 rusos usted dedica a la hotelería si yo manejo lo que es la restauración del hotel donde trabajo y también bueno a la distancia manejo lo que es un unos pequeños apartamentos que tengo allí en dominicana si tenemos apartamento y papá allí así le que le invito si quieren conocerlo pero no se han ido por esa zona si conoce a pasar por allí ya les recibiremos con los brazos abiertos y para publicidad así es algo por una pregunta y cómo se gana aquí cuál es el sueldo mínimo de aquí en el caso tuyo cuánto jugará para que los televidentes tenga una idea bueno para que en andorra se cobra no se cobra mal el problema es el nivel de vida aquí por ejemplo un camarero normal te puede cobrar en 1500 1600 euros al mes al mes pero puede pasar que igual un alojamiento un apartamento de dos habitaciones te puede costar 850 o 950 euros al mes entonces si tú compara lo que tú ganas con lo que vas a pagar de alojamiento te queda corto por eso ves que no mucha muchos inmigrantes vienen a recibir ellos vienen pasan tres meses que la temporada cuatro meses y luego se va porque sea un dato que aquí se trabaja fácil sin documento nada más con el pasaporte como funciona eso mira en el tema de nosotros los dominicanos es más complicado porque por ejemplo tenemos los argentinos los argentinos para venir a europa solo tienen que comprar el vuelo colombiano incluso solo tienen que comprar el vuelo nosotros los dominicanos necesitamos una visa a españa o una visa de francia y desde francia llegar aquí una vez tú estás aquí si puedes llegar solamente tiene que aplicar la experiencia demostrable que tiene que estar certificada por el gobierno de dominicana es decir por la seguridad la seguridad la seguridad social de allí y la oficina de trabajo de allí ya entonces si traes todo tu vida laboral apostillada firmada como dios manda es fácil trabajar aquí pero no pero el problema es llegar creo que hay mucho licor aquí que pasa con el alcohol es que barato aquí lo que pasa si realmente hay una gran diferencia entre lo que es francia más que nada nosotros tenemos mucho negocio con francia viene mucho franceses a comprar en francia por ejemplo un paquete de cigarrillos te puede costar 60 euros es un ejemplo y aquí tú lo compras por 16 euros o sea la diferencia puede ser de 3 45 a 50 euros eso pasa con el alcohol también con el alcohol aquí por ejemplo si el alcohol de aquí es es puro puro aquí no vas a encontrar una tienda que te venda un alcohol adulterado lo producen aquí lo importan aquí lo importan si por aquí se produce más controles de calidad calidad y de cantidad si por ejemplo te quieres llevar un whisky de aquí por la frontera no puede pasar más de litro y medio dos litros por persona si te encuentran más entender tienes una multa tendrían que pagar la diferencia y depende la cantidad pues bueno te hacen una denuncia pablo pero este país más vivo más o menos del turismo y de negocios y la fuente la fuente de una industria hay pequeñas sin pequeñas esto vive realmente por los negocios por ejemplo aquí tú tienes tres bancos uno en frente de otro es el fuerte a red y tienes el banca mora y amban son los tres bancos y los bancos son de este país no son europeos que dicen que es un paraíso fiscal pero mucha gente viene aquí no para impuestos leí por ahí que hacen una venta de alguna propiedad no tienen que reportar casi sobre eso como sucede en eeuu en otros países porque este país nace de tres familias eran bueno cuatro familias y al principio ellos se gestionaban las leyes como le convenían tomando de 1200 para allá en 1288 estoy hablando desde los de siglos ya y un sistema capital se fueron modernizando pero esa ley ya han quedado aquí por ejemplo un impuesto que es de un 4% en españa de un 21% si quiere comprarte un perfume por ejemplo en españa que tiene un impuesto de 21% aquí solamente tienes el 4 hay gente de españa que vienen aquí a comprar perfume azúcar alcohol cigarrillo por esto el perfume que te con y te guarda en españa y ropa la ropa más económica los productos de lujo en españa tienen un 21% si no me equivoco aquí tienes tiene el 4 no es que no hay impuesto hay pero son abajo ya porque en realidad andorra no tiene que rendirle cuenta a nadie es un país pequeño cuatro familias fuerte y entre estas cuatro familias se han organizado han tenido presidente incluso de las diferentes familias tipo hereditario como subió esto porque está en el medio de francia y españa y como un pequeño país lo que yo he podido leer esto era una aldea entre el medio de francia y españa como dijiste y aquí había mucho negocio negocios y pasábamos se pasaban a españa de españa para francia traían productos de francia lo establecimos aquí y venían de españa precisamente andorra a comprar los productos francés y de francia lo llevaban a cataluña porque aquí al lado lo que queda es cataluña ya por eso verás lo que viven aquí son más catalanes y franceses aunque andorra tira un poquito más en el sentido de francia aquí solamente circula el euro el euro sí sí aquí tú no puedo decir porque está asociado con europa sí pero aquí tengo que pagar con dólares lo aceptan en los bancos los bancos pero es el euro la moneda principal aquí desde el pago aquí mejor que el pago aquí mejor que el de por ejemplo el de barcelona sí creo que sí la diferencia que en barcelona el nivel de vida es más más bajos más bajo entonces realmente el precio para tu vivir la renta es más baja no sea un barcelona de bueno no te estoy hablando de la ciudad en barcelona por ejemplo un apartamento normal te puede costar de dos habitaciones 550 a 600 te estoy hablando quizás las afuera ya un ejemplo afuera aquí estamos hablando de 900 ahora mismo 1000 1200 y aquí la diferencia así es que todos los pisos son incondiciones y calidad aunque tuve a fachada antigua es porque lo exige la ley la ciudad la ciudad para mantener pero cuando abre esa puerta y entras todo en condición en buen condición buenas condiciones y qué tal cómo te ha adaptado a una cata catalana catalana la diferencia de cultura no no en realidad no porque ya ahora hace año que los catalanes ya se ha modernizado en el sentido no es el español antiguo porque nosotros mismos hemos heredado mucha cultura de los españoles entonces ya ya todo está cambiado entonces bueno más o menos teníamos lo mismo gusto no conocimos y bueno hasta ahora que se comen en tu casa día a día y bueno aquí yo en ese sentido me ha adaptado un poquito a lo que es la cultura catalana mucha verdura todo esto pero yo tres veces a la semana le meto mi comidita con pollo sí 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 me gusta cocinar sí sí y los hijos míos le gusta su arroz blanco el hijo mío el arroz blanco se lo comentaba sólo la casa con huevo sí 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 porque era vacío ya sí sí y la hija mía le encanta también la comida la comida dominicana y aquí hay universidades sí andorra tiene una universidad pero normalmente lo que estudian aquí se van a francia o españa por la variedad de opciones que tiene porque ofrece la universidad aquí por ejemplo administración de empresas contabilidad gestión de redes sociales que son las nuevas ahora más es una carrera así las nuevas carreras carreras de ahora marketing digital también te ofrecen aquí pero leyes también pero ya cuando quiere algo a otro nivel te vas fuera también por la calidad de la universidad también pablo qué famoso tú has visto rosa vites el icono del país aquí si vienes no aquí tenemos las torres e como se llama ese río este es el pero aquí que lo dice creo que este es el valira pero un frío ven a cabo de lado pero es esta es como si fuera artificial porque yo lo veo como mira esto esto era un río esto era un río pequeño y con el tiempo lo fueron acondicionando este río atraviesa todo lo que es andorra y llega hasta españa si de aquí de hecho todos los pueblos colindantes se abastece de este río ya en cuanto a contaminación porque por ejemplo en eeuu tenemos muchos ríos muchos afluentes pero desafortunadamente no le permiten a uno bañarse porque hay su contaminación y eso como aquí aquí no te permite bañar por el cuidado del río si ves si ves el río el agua mira como baja es que se puede tomar de hecho en casa en todas las casas que en andorra se toma el agua directo de la llave de la llave porque esta agua baja de la montaña y aquí la montaña aquí son rocas todas entonces también hay algunos lagos glaciales cuando nuevas se llenan luego cuando se deshacen todo el año van filtrando el agua por la montaña y llega aquí abajo en andorra y de andorra se va a españa porque aquí estamos a una gran altura en el 50 mil mil 100 pablo está cambiando un poquito el tema veo que aquí se mantiene una clase social aquí hay clase va pobre pobre bueno vamos a llamar clase media así la clase media somos nosotros los trabajadores el trabajador inmigrante y quizá un 5 por ciento de familia que han venido aquí hace 50 años se podría considerar clase media pero el que aquí hay buenos buenos trabajos y la gente realmente no puede considerarse pobre pobre yo no te puedo decir que haya clase media clase media clase media o clase media alta y luego están los andorrano andorrano que son las familias doctora de todos los tiempos esos son altas hay dinero y aquí hay mucho dinero cuál es el sector más pobre de aquí a andorra que tú dices bueno uno de los barrios más pobres está a las afuera entrando a la derecha pero no es es uno de los barrios donde se ha concentrado más la inmigración muchos portugueses hay muchos portugueses ¿dónde son los inmigrantes de aquí? portugueses luego están los argentinos y luego pasaríamos bueno pues no decir España porque los españoles aquí hay muchos también hay muchos también que son inmigrantes que han llegado franceses no hay tanto franceses hay bastante también pero en los pueblos de la montaña que colindan más con Francia sí porque esto dice que tiene siete son como parroquias son parroquias se le llaman parroquias vamos a llamarle provincia sí pero que son en realidad pequeñas ok porque aquí Andorra estamos hablando de 628 metros cuadrados es pequeño es pequeño pequeño creo que ni mismo ni Luperón más pequeño que Bonao más pequeño que Bonao pero entonces aquí ¿se hacen eventos de multitudes o nunca se han hecho? sí, sí aquí por ejemplo ahora en verano estuvimos a De Viguetta ¿y dónde se presenta? tenemos una pista hay pista de esquí aquí arriba en las tres estaciones y tienes en planada ahí super grande que vamos te pueden caber cinco estadios son en planada super grande y ahí lo que hacen montan carpas gigantes y luego ahí se efectúa todo ¿qué nos recomiendas hacer en términos de diversión antes de salir de Andorra? mira aquí en Andorra por ejemplo tenemos al fondo mira allá hay un edificio que es una simulación de un pico de una montaña si es en cristal le llaman caldea ahí había una gran roca y salía agua caliente volcánica entonces los propietarios en conjunto con el gobierno hicieron un gran balneario en un spa balneario y ahora están haciendo un hotel tiene como siete plantas en cristal todo y es super super guay ¿agua como volcánica? sí es agua caliente agua termales agua termales ¿qué es lo que tú recomiendas a los turistas que vengan a visitar que estén mirando televisión en este momento? bueno ¿qué ver aquí? mira aquí yo soy una persona que me gusta mucho la cultura entonces aquí hay muchos pequeños pueblos llenos de cultura pueblos románicos casas super antiguas que están bien organizadas son pueblos de siglos y también la gastronomía la gastronomía aquí ¿qué te recomiendas comer aquí? el chuletón chuletón de montaña aquí es la parte de también ya tenemos el entrecote que es la parte de la ternera que aquí se valora mucho también la mayoría de restaurantes de la montaña más que nada y aquí en el pueblo tienen carne a la brasa está muy bien tienes el chuletón tienes el coldero que es como el chivo aquí se come bastante y se aprecia se aprecia mucho también ¿de qué padecen? podría ser la palabra los andorreanos los oriundos de aquí que o sea porque quieras o no tú sabes que en toda la cultura hay debilidades mucha gente que cae en la droga otros que hay ¿qué pasa? mira aquí esto lo bueno de este país que está súper controlado en ese sentido tú no verás gente borracha por la calle gente drogada ¿qué pasa con esa gente? es un país pequeño hay hay lo hay pero bueno esto se controla mediante la seguridad social también tienes albergue si tienes por ejemplo un hijo con problema de salud o con problema de actitud de comportamiento si tú no puedes con ello el gobierno asume la custodia ¿o se lo lleva y lo pone? si viene te asume la custodia allí no recuerdo bien cómo se llama allí en Dominicana ¿el hogar Crea o...? no es más como si fuera de la asociación ¿qué pasa con eso? sí son no bueno son residencias vamos a llamarle así y en esa residencia ellos estudian hacen gimnasio hacen deporte tipo internado tipo internado ok tú dices que es un país ideal un país ideal así para levantar una familia sí es ideal es caro pero ideal más que nada por la educación que te comenté son la educación de aquí es modelo la seguridad y la organización más que nada esos son tres fenómenos fundamentales que son de lo que más me enganchó aquí ok ¿cuál es el idioma que más podemos escuchar aquí en toda esta persona que anda aquí pasillando? aquí por ejemplo esta es la calle principal aquí es donde viene todo el mundo viene a esta calle ¿cómo se llama esta calle? Massimo Dutti mira tiendas Mary Chain está la Mary Chain Mary Chain Mary Chain es la patrona es la patrona de Andorra ok hay un santuario incluso aquí santuario de Mary Chain es la virgen de la virgen es la virgen que yo venera es como la virgen de la alta gracia aquí son de nosotros sí bueno hay de todo aquí se habla el catalán pero la mayoría de gente si usan el castellano ok para se comunican en castellano ya pero si vas a los sitios por ejemplo con norma general y obligatoria tienen que la introducción hacértela en catalán catalán la introducción como bueno el buen día que necesita como tú dices buen día en catalán buen día buen día buen día y después si si me hablas en castellano pues por educación paso al castellano hay gente que no hay gente que sigue con el catalán son así son muy patriotas sí hay de todo ¿cómo tú mandaría suscribirse a nuestro canal en catalán? díselo ahí Pablo bueno para seguirnos si buleo tenemos el número de cuenta abajo y es gratuito ¿cómo es? suscribirse ya ustedes saben bien aquí está para un poquito de rosal para ya vamos ya hemos caminado más o menos lo más importante de la ciudad sí esto es ya la calle principal allí tenemos otro comercial si quieres hacer un cafecito y terminamos ya ¿quieres hacer un cafecito? vamos bueno vamos a ir vamos a ir por aquí vamos a ir un sitio aquí ¿dónde podemos cambiar el euro aquí? habrá un cambio por aquí euro en ¿qué te refieres? no no yo quiero cambiar el dinero de dólar a euro te cobran te cobran te cobran una comisión pero como de 12 euros en cualquier banco sí claro yo quiero entrar a cambiar pero te quizás ¿para dónde vas y aquí? vamos para Francia ah tú para Francia sí es mejor cambiar aquí entonces sí sí porque yo vi que en Barcelona no ni de propinas te cogen el euro el dólar no es que es más limitado no le gusta y que no eso no se puede aquí o sea si pueda para el imagen para montarlo vamos a ver aquí pues sí están buenos los datos que hemos ido está bien aquí aquí estamos hicimos un cambio ha cambiado de dólares a euro a euro porque andamos en Europa pero no en la Unión Europea oye lo dijo bien claro el joven que trabaja en el banco el oriundo de aquí nació aquí mismo y dice él que este país está muy bien y no es de la Unión Europea o sea que orgullosamente la gente de aquí de Andorra son muy orgullosos de su país sí sí normal la gente bueno el que vive aquí y más aún el que ya nació aquí claro apuesta por su país y realmente lo va a defender al 100% a capa y espada a capa y espada como dice si quieres podemos entrar por aquí es un cafecito vamos a darle ya que es una frase muy dominicana ¿verdad? un café pero esto no es si esta es una de la familia autóctona de aquí Julia son de estas cuatro familias que yo te hablé de los fundadores de los fundadores de hecho el presidente actual es descendiente de esta familia y aquí mira el concepto aquí es una perfumería ellos tienen laboratorio de perfume lo hacen ellos ya y bueno es como el Sara están en todos los sitios por aquí entonces ellos comparten lo que es perfumería centro de estética incluso y una pequeña cafetería donde puedes hacerte un café un bocadillo como llaman aquí mira aquí son mucho de pasta aquí la gente aquí la gente trabajadora normalmente come a las 3 3 y media incluso mucho a las 4 y las 5 oh por aquí se trabaja un año corrido yo quería un tallato un cortado y tu Rosa que que guerra pedir un cafecito o que tiene café ok Rosa café frío o café con hielo y si no refresco si fresca o humo vale vamos a picar vamos a probar el que está bueno el de queso tiene tarta solo tiene esto no de queso me queda ese solo esto y esto este es así este es de queso para menú vale si bueno vamos a probar entonces eso es con crema de mantequilla bizcocho y almendras tostado si si te gusta vamos a probarlo si dame uno de este y mira que trabajan en bancos en las mismas perfumería en tiendas entonces este tipo de gastrobar le hacen menú especiales gastrobar gastrobar si es un concepto del bar que yo te decía de que no es el típico bar de beberte una cerveza si no es también de ir a hablar compartir con la familia y bueno es muy común si este es el concepto más común ese concepto es europeo o es de andorra es europeo es europeo o sea que aquí el que quiere tomarse alguna bebida alcohólica algún licor puede venir aquí igual el que quiere tomarse un café o el que quiere degustar un postrecito o quiere almorzar algo rápido sí entonces lo dejo por aquí sí en el medio lo vamos a ir cortado y ya está no ahora vale este periódico este es el el y aquí es es este diario de andorra todo es en catalán y aquí es de la vanguardia de España ok y a veces entrarán también franceses este el ara estos son de aquí catalán también catalán catalán sí aquí maneja lo que son estas revistas por lo general ¿qué son? son estos son revistas de aquí ¿a catalán? sí aquí la gente en particular ya la gente mucha de la gente no no se documentan ¿no? vía redes sociales aquí se mantiene la parte tradicional y se lee mucho ¿eh? aquí la gente son mucho de leer libros incluso los jóvenes leen más en lo que es en la tablet leen libros electrónicos pero se mantiene bien bien lo que es la lectura ¿eh? ok entonces esta es vinculada aquí en andorra ¿cómo podemos entender ahí? por ejemplo aquí aquí te dice la patronal insta a retirar la concesión obligatoria de pisos aquí hubo un problema después del 2012 que empezó a venir mucha gente y a interesarse también por comprar pisos que fue el boom de andorra apartamentos apartamentos entonces ¿qué pasa? a raíz también de la inmigración no hemos quedado con poco apartamento disponible tanto para rentar o sea los inmigrantes que vienen la persona que viene a trabajar aquí no hay pisos y lo que hay lo poco que hay son muy caros ¿qué puede costar un piso aquí? aquí un piso de 3 habitaciones en buenas condiciones te puede costar 570 mil euros casi medio millón de euros ¿tú nunca has tratado de los reúnen? yo en el 2012 intenté comprar uno me acuerdo que fuimos a ver algunas opciones que eran para remodelar y estaban en 350 mil estábamos hablando de 140 metros cuadrados 350 mil euros para remodelar o sea que tenía que invertirle luego unos 40 o sea que a ese precio pero era estamos hablando del centro pero es este por ejemplo gracias que antes para remodelar costaba los 350 ahora mismo te lo están vendiendo en 570 ¿me entiendes? o sea aquí 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 la vida de raíces es bien cara sí 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 ¿quiénes son los dueños de Andorra? los más inversionistas aquí muchas gracias en Andorra como te dije son estas tres familias que donde estamos es una de ellas son familiares que el ciudadano escucha de ellos y lo ve bueno por la tele lo vemos por el periódico pero esta gente se mueven en otro Pablo ¿a qué gente famosa te ha visto aquí en Andorra que han llegado? mira aquí por ejemplo aquí tenemos una torre recién construida que el Piqué se dijo que tenía uno cuando estaba con Shakira como que él ha vivido aquí o vive sí sí el club de fútbol el equipo de fútbol es de él de Piqué este Piqué él tiene una casa aquí aquí está el club de fútbol de aquí de fútbol de Andorra Andorra de fútbol club este Piqué está también aquí por ejemplo está Messi tiene aquí al lado que te lo enseñaré un hotel también oye ¿dónde es Messi? Messi tiene casa aquí por ejemplo futbolista está Puyol que era del del Barcelona y bueno yo tuve hay un montón por no decirte corredores también corredores de superbike superbike de motocross también también están un montón hay aquí por el tema de lo que tú mencionabas de la de esa de ese plus que le daba el gancho lo que le daba los impuestos ya eso beneficio de en vez de pagar el 30 si eres si tienes mucho dinero allá aquí pagar el 4 o el 10 creo que el 10 y famoso visitando que tú hayas visto aquí aquí un montón por ejemplo bueno el mismo Messi por aquí la Shakira la Shakira mal encontrado ahí en las tiendas pero aquí no es como en otro sitio que si bien Shakira cierran una tienda no tú la ves comprando al lado tuyo normal si como pasa en Estados Unidos vamos a cerrar el Carles Puyol que es famoso ¿cómo se llama? Puyol Carles Puyol el capitán el capitán de cuando estaba Messi también cuando estaba Iniesta Iniesta también lo ves tú por aquí Rafael Nadal también lo ves ahí si el tenista ha venido aquí todos ellos aquí viene un montón de gente entonces Pablo licorería perfumería gastrobar restaurante gastrobar gastrobar y también cosmético si novedoso para nosotros que es la idea y aquí por ejemplo si te quiere hacer un tratamiento un spa un spa un tratamiento un masaje todo todo esto para aprovechar espacio aprovecha ese el negocio si se carta más clientes diferentes claro es como un mall de esto que te tiene la pizzería restaurante te tiene en el supermercado en el mismo edificio es para que tú llegue ahí y no salga aquí estamos estas terracitas son típicas de la gente venir después de trabajar y viene y hace su copita o su cervecita se pica un aperitivo una patata brava lo que sea y una patata ¿qué viene siendo una patata brava? la patata brava es bueno la patata pelada a dados pequeña la fríen la papa o la batata si la papa la papa y luego entonces hacen una salsa que es una mezcla de ketchup bayonesa y pimiento picante vale y se la tiran por encima la patata brava eso le llaman la patata brava es típico aquí ya de tú venir te pide tu cervecita una brava y vas hablando y va picando ok es el porque aquí la gente es una manera que tiene de de votar también lo que es la monotonía ¿no? el estrés el estrés bebe su cervecita o su copa de vino antes de llegar a casa por ejemplo con los compañeros de trabajo porque aquí por ejemplo son empresas y normalmente los trabajos son estables ok entonces tiene buen rollo tiene buena amistad con los compañeros y siempre se utiliza esto de oye ¿quién tiene compromiso? no que yo no pues ven vamos vamos a hacernos una copita de vino vamos a compartir una cervecita ¿quiénes vivan allá arriba? más o menos es un barrio de aquí allá arriba es un barrio de gente de dinero allá arriba hay su malo vehículo también sí, sí, sí son acceso da la vuelta son montañas ¿eh? sí porque si te da cuenta esto es un tipo un valle un valle Andorra no es que tiene una gran extensión de terreno plano no tú me dices 600 628 metros cuadrados metro cuadrados de superficie mira, si te das cuenta mira la construcción todo es en hormigón armado ¿por qué? porque esto es piedra toda la montaña mira que lo rodea son piedras aunque no hay movimiento constante es decir grande pero sí hay pequeños movimientos entonces aquí toda la construcción son en ese sentido los materiales de buena calidad ya buena calidad pues ya nos dice que esta superficie tiene 628 kilómetros cuadrados sí, pero contando también los pequeños pueblos todo lo que es Andorra ok lo que es Andorra sí ya vamos haciendo la foto épica y clásica aquí de Andorra mira aquí por ejemplo una de la atracción para el turista es que ellos han montado un circuito de luces y a ritmo de la música hacen un espectáculo cada noche dos veces en la noche a las ocho y media y diez y media ocho y media y diez y media entonces todo este río se embellece de luces y a ritmo de la del agua de los chorros de agua tal como va la música van los chorros de agua también oye y le gusta mucho a la gente verdad que sí qué tal te ha parecido este mini documental aquí en la ciudad de Andorra la bella aquí en las montañas los Pirineos eh Pablo muy bien muy bien chulísimo tiene que venir en invierno porque realmente en invierno esto es como la ciudad de Papá Noel esto lo lo decoran súper chulo súper chulo es un paraíso es un paraíso en invierno esto de Salvador Dalí realmente la original está ya en el museo de él en Cataqués y Salvador Dalí esto es impresionante aquí esto es la función del tiempo es un reloj es la función del tiempo un reloj dentro de una huella vale es como la huella que vamos dejando dejando en el tiempo ¿no? realmente en Andorra cada 50 metros te encuentras una escultura el parque está lleno de escultura también quedan por aquí bajando podríamos verla aquí mismo tenemos otras luego más abajo tenemos los siete poetas que también es una escultura que está en el Reino Unido ok esta gente invierte en cultura también apoyan el arte así es desde España hacia aquí el viento y por ejemplo este parque toda esta área es para los jóvenes ellos vienen por ejemplo a las 5 de la tarde o a las 6 cuando terminan del colegio muchos vienen a repasar a sentarse y aquí hay señalización aquí no puede pasar perro ni nada tú puedes caminar sí por encima de la hierba todo esto es natural y esto cada media hora viene un señor y limpia todo con una máquina limpia el parque luego tienes allá el área de los más pequeños hay una área para los animales y otra área para deporte que está más abajo podemos ir caminando de la salida y hay una pista de deporte para la gente correr ese ejercicio sí todo este es bueno al lado del río tienes ahí un carril bici de unos 6 kilómetros y la gente aprovecha el lateral también para correr o caminar ese ejercicio ya sabe que aquí se respira aire puro 100% porque aquí se cuida mucho de la naturaleza y como te decía mira casi 50 metros hay una obra de arte por ejemplo tiene esta aquí más abajo así aquí se concentra mucho la gente en actividades sí 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 aquí por ejemplo hacen conciertos en verano también y también se hace mucha actividad deportiva aquí terminan también mucha carrera maratones que hacen ya que chulo vivir en un país tan pequeño este aquí este por ejemplo es la la central juvenil aquí le tiene un club juvenil y tiene ahí una sala de ellos esa sala tiene ahí sala de cine tiene sala de juegos y tiene sus oficinas están organizados es como una asociación de jóvenes del país pero una cosa que me quedó un poquito confuso lo que tú hablaste de que aquí se puede venir a trabajar no importa si tú has ido tu pasaporte no importa cuando tú vengas aunque no tengas la residencia te pueden emplear ¿verdad? sí por ahora mismo hasta que no entren en el sistema de la Unión Europea una vez tú llegas aquí y puedas acreditar la preparación que tiene si tú consigues una empresa que te haga el contrato te dan el trabajo y te dan la carta donde puede vivir aquí la residencia ¿oh también? sí sí porque trabajo y residencia ¿en cualquier área? un ejemplo tú eres ingeniero si tú eres ingeniero vienes aquí con tus documentaciones tu pasaporte que haya salido legalmente de tu país y haya entrado legalmente a Europa y vienes con tu currículum luego todo sellado como te expliqué viene una empresa te hace el contrato y ya tú puedes vivir aquí ¿hasta un médico puede suceder? todo 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 en el caso del médico hay un proceso que sería una convalidación por el hecho de convalidación sí 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 porque es un tema porque tú puedes entrar a Europa a Francia donde sea pero tal vez no tienes la residencia europea entonces es un tema y verdad porque eso no se da en otra parte de Europa sí pero tú vienes de Dominicana y y llegas aquí a Andorra aquí lo que te van a pedir es que tú traigas ante 70 penales de tu país tu pasaporte regla que haya entrado en Europa porque para tú entrar de Dominicana a Europa necesito un visado un visado ¿me entiendes? ellos realmente desde aquí no te dan visa yo por ejemplo si quiero incluso invitar un hermano mío aquí no puedo yo podría traer aquí a mis padres o a un hijo familia directa sí porque este país es tan pequeño que ni siquiera ellos no emiten no tienen aeropuerto ni siquiera no tiene un aeropuerto pequeño pero es para aviones pequeños no comercial no comercial bueno son turísticos creo que coge 28 personas el avión va a Madrid va a Barcelona ¿y dónde está ese aeropuerto? este está asociado con España y está en la Seu Dujer que es el pueblo plano que queda al lado este es grande este pueblo ya pasamos primero sí este ya España sí bueno ¿aquí llegamos al hotel? sí mira esta figura que rara esto es una telaraña los muchachos se suben ahí para los preparadores para el deporte no aquí invierten es lo que te digo aquí es pequeño pero está bien organizado la escultura sí mucha cultura bonita mucha esta escultura ganó ahora el premio ¿cuál? el premio nacional porque ellos lo que hacen es esa sí a los jóvenes artistas a los jóvenes artistas hacen un un concurso ¿no? no es una escultura muy importante porque mira ¿qué nos dice esta escultura? dos niños en un parque en la montaña chateando en un parque ¿me entiendes? entonces ha ganado ganó el premio nacional ya entonces bueno hay un premio gustoso en marzo hay un tema con eso con los niños sí, sí es un mensaje hay un mensaje ahí en un parque en un parque como este que están chateando claro ¿cómo diríamos bullying? esto no no se va no se va no se va para esto no hay concha no procede una caja que no va con otra ¿dónde estamos? por aquí ¿qué vamos? la embajada española en barcelona tiene que ir y pasar a lucha ¿cuánto cuesta? sí el combustible que tenemos que ¿cuál es? a 1.22 yo puse bueno un litro este cuesta 1.39 centavos de euros 1.39 litro el litro que serían casi 3 galón sí un galón tiene 3 litros casi 3 litros ¿cuánto se llena un vehicle un miliano? bueno el mío se llena con con unos 80 o 90 euros ¿tú tienes vehículo aquí? sí sí ¿y qué tan importante es un vehículo aquí? es fundamental porque aunque normalmente no se utiliza tanto porque aquí lo que vivimos aquí lo tenemos todo a 15 minutos caminando entonces los vehículos de hecho un vehículo por ejemplo como este mismo aquí te dura 15 años y tú lo dejas nuevo porque no se utilizan tanto y las carreteras son muy buenas también y las carreteras son son buenas pero como te dije la mayoría somos inmigrantes que igual son de España Francia y tenemos familia además la gente de aquí siempre que puede hace viaje largo por eso que tú ves si te fijas ves mucho 4x4 para andar en la montaña sí hay mucho los vehículos son sub para subir por aquí sí normalmente aquí la familia tienen dos vehículos es uno grande así por ejemplo como para los viajes largos y luego tiene uno pequeño que es para moverse aquí para diligencia rápida sí aquí como es pequeño el parqueo es un problema la gente tiene un vehículo pequeño o una moto entonces aquí estamos cediendo a subiremos seis plantas para la terraza ¿de dos aquí? este no porque este es de los aparecados aquí hay parque parcamento y hay bueno esperaremos este te lleva a la plaza ya y aquello es al apartamento esos son ascensores públicos de la ciudad sí este es público es de gobierno Andorra este edificio también le ponen ahí un común si fuese una lona y entonces le ponen iluminación bombillas y aquí te traen un papá noel gigante un oso gigante los reyes todo aquí el oso es un animal de por aquí verdad sí, sí porque el oso de montaña tiene en cuenta que estas son montañas pero por aquí aparecen osos hay unos osos que los tienen controlados de hecho hace tres meses apareció uno por la montaña que venía desde Francia y después a las dos semanas apareció en el Pirineo Norte de España ¿el mismo oso? el mismo oso y que hacía ese oso por ahí solo mira por ejemplo lo que te decía yo de la escritura las vemos iluminadas si, si estas están también en Londres este es un escultor español catalán si mira el terminador aquí donde se pueden ver mejor rosas hay muchos así en la montaña también que se ve todo el pueblecito abajo este mira es con ser general esto es como si fuera esto aquí está el presidente está aquí los diputados aquí su ministro aquí su ministro en ese edificio ok allá eso es un parqueo ahora antes era una plaza de toro porque antes hacían corrida de toro luego lo prohibieron y abolieron esta ley y parece como fueron a tercer helicóptero era redondo una corrida de toro de esto y bueno este en realidad ahora va a ser el centro moderno de Andorra acá si es la parte llana donde ahora hay terreno para aprovechar aquel edificio blanco que tiene allá es el palacio de la justicia todas las que son oficinas que tienen que ver con ley está ahí esto está dividido en la montaña son la cárcel de aquí por eso es como si fuese un hotel a nadie le gustaría pero me dicen es como un hotel tú nunca te has visto en problemas de la ley no entonces como que tú dices en relación que el que tiene un pleito aquí un problema de aquí por ejemplo tú no ves peleas en la discoteca aquí no se pelea discusiones quizás pocas porque el tema es en el caso de los inmigrantes si tú peleas en una discoteca te arrestan te llevan a la cárcel amanece allí al día siguiente te hacen juicios rápidos y te dictan tres meses de expulsión del país te lo condonan te lo condonan no lo vas a cumplir pero te te sacan te sacan te llevan a la frontera de España si pertenece si entraste por España te llevan a España en mi caso que yo estoy aquí como si fuese español porque yo tengo la nacionalidad española me llevan a España y tengo que irme para España pero ya no me quieren aquí si tú estás trabajando aquí no importa eso no me importa si tú tienes esto incluso muchas veces no te dejan de ir a recoger la ropa entonces mira estos son los típicos bar terrazas donde la gente suele después del trabajo hacerse unas tapitas una tapita era la patata brava que te comentaba una cervecita hablar con los amigos compartir un rato para votar la monotonía los ambientes agradables aquí y esta es la parte antigua si vamos por aquí mira aquí tienes la ayuntamiento acá esta fue la primera ayuntamiento ten en cuenta que hace un rato vimos allí el común moderno entonces esta es la antigua todo tiene más de 300 años todo en piedra el primer ayuntamiento de Andorra si aquí fue donde se firmó la constitución mira por aquí tenemos los ministros saliendo ya esta es la oficina gubernamental ok ¿quién está tu micrófono? aquí aquí casi está bien ¿cómo que tú me dices Pablo que el transporte aquí es gratis? sí, el transporte aquí es gratis a nivel interurbano a nivel de la ciudad tú puedes ir a cualquier barrio son trayectos de 15 minutos media hora gratis y luego si quieres salir a los pequeños pueblos cercanos hay una tarjetita que te la hace el gobierno te cobra 3 euros por la tarjeta al año y para los turistas cuesta 2 euros 50 1 euro 50 el trayecto son trayectos de casi media hora 40 minutos ¿para la idea a cuáles pueblos tú te refieres? a lo que le llamamos aquí parroquias por ejemplo ¿eso es una parroquia allá arriba? no, esto es todo de Andorra a la Bella después de esta montaña de esta montaña tienes por ejemplo las estaciones de esquí que está en la Mazana Ordino en Camp después de Encamp Tapaz de la Casa y luego está Francia para estos sitios pagas 1 euro 50 2 euros si está Rosavita el diseño de la piedra y en el edificio con una mental si aquí son como piedras encachadas si son piedras de la montaña de aquí de Andorra todo aquí para el tema del clima todo era piedra por el tema del clima tú dices si porque ten en cuenta que todo esto se llena ahora estamos así pero imagínate esto hace 300 años atrás aquí solo existía esto y venían de España aquí a hacer negocio aquí a este edificio esto es un museo también ya es un museo en Andorra esto es un museo ellos lo tienen como un museo porque fue el primer ayuntamiento pero ahora está convertido en un museo entonces abajo en el sótano hay unos sótanos donde tú metías los caballos tú por ejemplo venías a negociar desde España en caballo porque aquí no había carretera era por la montaña y entonces venía aquí duraba hasta dos días o tres días y los caballos los dejaba a fondo hay un cuarto para los animales para el frío y su comida sí sí e incluso hay unos fogones grandes como lo llamamos nosotros chimeneas para la calefacción de ellos esa era la calefacción que ellos usaban en la antigüedad ya increíble ahí arriba hay un mirador hay una escalera ahora mirando ahora también sí se mira la parte del fondo de allá rosa vamos a ver cómo es que se va allá que estamos sí porque el tema de aquí es que a las cinco está todo oscuro si por lo que estoy diciendo hoy el sol está cinco horas fácilmente ya cada noche que lo que me dices de estos edificios cuando tú ves por ejemplo en esta zona es la parte antigua entonces hay algunos edificios que son bastante viejos y por ley tienen que mantener la fachada tú este edificio lo ves normal en el techo si te das cuenta hay pinturas son de pintores originales esto no se toca tú la ves que son media vieja el aspecto de viejo pero es por ley que no pueden tocarse pero una vez tú abres esa puerta este hotel por ejemplo es pequeño pero adentro es todo en alfombra lujo todo de primera todo de primera vamos hemos peinado Andorra sí bueno uno pueblecido cuando ya lo verás tú cuando vaya irá subiendo está muy bien tú dices que en Andorra es para venir un fin de semana dos días por lo menos no es mucho me pasa que no hemos programado diez días para conocer cinco países claro 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 si no no te da no se ha bochado que magia bueno aquí frenan es un problema si te chocan tienes que mantenerte después de vida ya ha pasado ¿verdad? sí 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 hoy te chocan ¿qué? tienen que mantenerte casi de por vida aquí se respeta el peatón sí 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 aquí nadie quiere problema aquí todo el problema aquí es con dinero ya esto en la cultura aquí es de dar dos besos de despedida por ejemplo yo doy y ella me da y así no da uno solo sino dos dos besos de cultura así mismo súper agradecido contigo Pablo gracias una vez más tienen una casa aquí y estamos a disponibilidad total gracias gracias encantado